Viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Fariseos, lo vemos que se turnan para ver cómo hacían caer a Jesús, les ponen trampas, lo interrogan. Sobre todo los fariseos, porque hoy diríamos que sería el grupo más fuerte en teología. Lo cuestionan. Y en este momento están buscando un doctor de la ley, un especialista, para que le haga las preguntas y se las hace. Creo que esto ya lo he comentado y me parece que más de una vez en otras oportunidades, así que no me voy a detener tanto sobre el tema. La pregunta de este fariseo, de este doctor de la ley, tiene sentido. Tiene sentido porque a los diez mandamientos originales les habían añadido muchas prescripciones, muchas obligaciones, en qué era permitido y qué no lo eran. Y los, llamémosle, bueno, mandamientos, que no son los de la ley de Moisés, sino además de eso todos estos que se fueron adhiriendo, eran más los negativos, eran tantos como los diez del año, en número, eran muchos más que los positivos, de lo que era permitido. Era una maraña, pues el Señor responde, como hemos escuchado, el primer mandamiento es el de amar a Dios con toda la fuerza del propio ser, con la voluntad, con todo. Y el que le sigue es el amor al prójimo. Y en esto se resume la ley. Y estas son las bases de toda la ley, de la enseñanza de los profetas. Eso es lo que dice el Señor. San Bernardo, comentando este pasaje en particular, el mandamiento primero, escribió, Tú me preguntas por qué razón y con qué método o medida debe ser amado Dios. Yo contesto, la razón para amar a Dios es Dios. El método y medida es amarle sin método ni medida. Si no hay una forma de amar a Dios y no hay un límite para amar a Dios, lo deja muy claro el santo. Y esta cita viene muy a cuento hoy, porque precisamente hoy la iglesia hace memoria de San Bernardo de Clerbo o Clarabal. Y se lo llama el último de los padres de la iglesia. Nació hacia fines del siglo XI, en el año 1090, en Francia. Pero ubicamos, hoy han pasado 10 años nada más de la primera llamada a las cruzadas. Estamos en lo que se llaman Edad Media. Estamos ahí en la apogeo de la cristiandad, o cuando empieza. En la iglesia, en la alta, bueno, sí, el cúspide de la alta edad media. Y nace en una familia numerosa y medianamente acomodada. Y se lo llama un padre a la iglesia por su vinculación con los primeros padres, que como que los reflota a los primeros padres. Y los vuelca en la teología. De joven estudió las que se llamaban artes liberales, que eran sobre todo tres, ¿no? Gramática, retórica y dialéctica. En una escuela de canónigos de la iglesia, también en Francia, donde iba madurando su vocación religiosa. Cuando tenía unos 20 años, ingresa en el cister, la orden del cister. Que en aquellos momentos es una fundación monástica nueva y rigurosa en su vida. En 1115, tendría ya unos 21, 25 años, San Bernardo es enviado por el abad de Cister a fundar el monasterio de Claraval de Clervaux. Y allí el joven abad, que tenía solo 25 años, como digo, observando la disciplina de otros monasterios, tomó la decisión de implementar una vida sobria y moderada. Si algo tenemos del cister, sobre todo, es la sobriedad, el estilo, que caracteriza a esta orden cisterciense, y que justamente, como digo, es la sobriedad, incluso en los monasterios, en sus iglesias, y que está muy apartado del otro, por ejemplo, de Cluny, que son contemporáneos, un poco anteriores, y con todo aquello, ellos decían, bueno, todo eso que, las gargolas, todos esos, cuando vemos ese gótico, ¿no?, con esos capiteles, tantas cosas, lo que decía es que servía a distraer. La comunidad de Claraval comenzó a crecer, a crecer y a multiplicar sus fundaciones. En italiano se dice que San Bernardo era una calamita, y una calamita, porque arrastraba a la vocación religiosa a muchísimos jóvenes, y para las noviejas, claro, sería una calamidad. Y calamita quiere decir un imán, ¿no? Pues, en esos mismos años, estamos hablando antes, digamos, de 1130, San Bernardo mantiene una gran correspondencia, con muchas y variadas personas de todo tipo, de alto rango, de bajo rango. Y también en esa época deja muchos sermones escritos, así como sentencias y tratados. Y aquellos años de la gran amistad que entabla con personalidades muy famosas, del siglo XII, a partir de 1130, se ocupa de grandes y graves asuntos de la Iglesia, de Roma y de la Iglesia en general. Y, por eso, muchas veces sale de Francia. Fundó también algunos monasterios femeninos y fue protagonista de un notable epistolario con Pedro el Venerable, el abad de Cluny. Famosas sus disputas con Abelardo, que era también, a su vez, un famoso filósofo y teólogo de su tiempo, precursor de la escolástica, y que tenía muchos seguidores, pero que en algunos aspectos de su doctrina era herético. Y de eso, de elegía lo acusa Bernardo. En concilios, algunas de sus ideas, concilios posteriores, fueron condenadas como heréticas. También, San Bernardo luchó contra la elegía de los cátaros. Recordemos, ¿no? Hay también Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Los alvijenses. ¿Qué eran estos cátaros? Se decían así, hacían unos puros, depreciaban la materia, el cuerpo humano, y en definitiva estaban despreciando al Creador, ¿no? Fue defensor de los judíos, condenando los rebrotes de antijudaísmo que había en ese tiempo. Y por este, justamente, este último aspecto de su acción apostólica, algunos decenas de años más tarde, Efraín, un rabino de Bon, rindió a San Bernardo un vibrante homenaje. En ese mismo periodo, el santo Abad escribió sus obras más famosas, como los sermones sobre el cantar de los cantares. Y en los últimos años de su vida, su muerte sobrevino en 1153, es decir, tendría 63 años, San Bernardo tuvo que reducir los viajes, aunque sin interrumpirlos del todo. Y aprovechó para revisar definitivamente el conjunto de cartas, obras literarias, los sermones y los tratados. El Papa Benedicto XVI en una catequesis dedicada al santo dijo, es digno de mención un libro bastante particular que terminó en 1145 cuando un alumno suyo, Bernardo Pignatelli, fue elegido Papa con el nombre de Eugenio III. En estas circunstancias, San Bernardo, en calidad de padre espiritual, escribió a este hijo espiritual suyo y digo, tan particular porque ella era Papa, ¿no? El texto de De Consideraciones que contiene enseñanzas para poder ser un buen Papa y sigue diciendo el Papa Benedicto. En este libro, que sigue siendo una lectura conveniente para los Papas de todos los tiempos, San Bernardo no sólo indica cómo ser un buen Papa, sino que también expresa una profunda visión del misterio de la Iglesia y del misterio de Cristo, que desemboca al final en la contemplación del misterio de Dios trino y uno. Debería proseguir la búsqueda de este Dios y al que no se busca suficientemente escribe el santo Abad, pero quizás se puede buscar mejor y encontrar más fácilmente con la oración que con la discusión. Pongamos, por tanto, aquí término al libro, pero no a la búsqueda, es decir, a estar en camino hacia Dios. Bueno, dos aspectos centrales de la rica doctrina de San Bernardo son los referidos a Jesucristo y a María Santísima, a su madre. De forma más decidida que nunca, el Abad de Clarabal relaciona al teólogo con el contemplativo y el místico. Sólo Jesús, incite San Bernardo, ante los complejos razonamientos dialécticos de su tiempo, sólo Jesús es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón. Mel inore, inaurea melos, incorde jubilum. Bueno, precisamente de aquí proviene el título que le atribuye la tradición del doctor Meliflus. De hecho, su alabanza de Jesucristo fluye como la miel. En las intensas batallas también de su tiempo entre nominalistas y realistas, es decir, dos corrientes filosóficas de la época, ¿no? El abad de Clarabal, es decir, San Bernardo, no se cansa de repetir que sólo hay un nombre que cuenta de Jesús Nazareno. Dice él, árido es todo alimento del alma, confiesa, si no se lo rocía con este aceite, insípido si no se lo sazona con esta sal. Lo que escribes no tiene sabor para mí si no leo allí a Jesús. Y concluye, cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí si no siento resonar el nombre de Jesús. Para San Bernardo, de hecho, el verdadero conocimiento de Dios consiste en la experiencia personal, en la experiencia profunda de Jesucristo, de su amor. Esta es la enseñanza más importante que debemos extraer. Nada puede sustituir al encuentro personal, íntimo con Jesús, hacer experiencia de su cercanía, de su amistad, de su amor. Este es el camino que lleva a amarlo y seguirlo cada vez más. Y este camino pasa por la adoración, porque son los momentos silenciosos de la adoración cuando experimentamos mejor su cercanía y nos volvemos íntimos con Él. En cuanto a la Santísima Virgen, célebre y muy célebre es el sermón en el domingo, es el domingo dentro de la octava de la Asunción, cuando describe en términos apasionados la íntima participación de María en el sacrificio redentor de su Hijo. Dice, oh Santa Madre, verdaderamente una espada ha traspasado tu alma. Hasta tal punto la violencia del dolor ha traspasado tu alma, que con razón te podemos llamar más que mártir, porque en ti la participación en la pasión del Hijo superó con mucho en intensidad los sufrimientos físicos del martirio. San Bernardo no tiene dudas. Per Marian adiesum. A través de María somos llevados a Jesús. María está subordinada a Jesús, eso no lo niega, pero María tiene un lugar privilegiado en la salvación. que ninguna otra criatura puede tener. Y esto ya nos lleva también, aunque él no lo dice, pero si seguimos por ese camino, realmente a la corredención. Ella participa con su compasio al apacio de Jesús. Eso yo más de una vez lo he comentado. Por eso, un siglo y medio después de la muerte de San Bernardo, Dante Alighieri, en el último canto de la Divina Comedia, pondrá él en los labios del doctor Meliflo la sublime oración a María, Virgen y Madre, Hija de tu Hijo, Humilde y elevada más que cualquiera criatura, término fijo de eterno consejo. Bernardo, además de gran intelectual, era un enamorado de Jesús y de María. Claro, era un santo. San Bernardo, sólidamente fundado en la Biblia y en los padres de la Iglesia, nos recuerda que sin una profunda fe en Dios, alimentada por la oración y por la contemplación, por una relación íntima con el Señor, nuestras reflexiones sobre los misterios divinos corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual y pierden su credibilidad. Y así es la teología vacua, racionalista, sin arraigo en el misterio del Dios vivo, donde no aparece la verdadera sabiduría que es el don del Espíritu Santo. Al final, y como lo demuestra San Bernardo, a Dios se le encuentra con la oración, más con la oración que con la contemplación. Decía el Papa, el Papa Benedicto en su catequesis algo que ahora quiero ser mío, concluir estas reflexiones sobre San Bernardo con las invocaciones a San María que leemos una bella humilía suya de San Bernardo donde dice en los peligros, en las angustias, en las incertidumbres, dice piensa en María, invoca a María que ella no se aparte nunca de tus labios, que no se aparte nunca de tu corazón y para que obtengas la ayuda de su oración no olvides nunca el ejemplo de su vida. Si la sigues no puede desviarte. Si la invocas no puedes desesperar. Si piensas en ella no puedes equivocarte. Si ella te sostiene no caes. Si ella te protege no tienes que temer. Si ella te guía no te cansas. Si ella te es propicia llegarás a la meta. Alabado sea Jesucristo y Ave María purísima. y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!